¡Muy buenas de Pasteles Artesanos! ¡Muy buenas de Pasteles! ¡Turrón de Cacahuete! Empezamos la receta, amigos. Ya verán que bueno estará. De rechupete. Bueno, los ingredientes van a ser, como siempre y os digo en todos los helados, una crema base. Crema inglesa. Que no falte. Turrón de mani. Nata montada sin azúcar. Y aquí un poquito de turrón de mani para poner unos tropezones por dentro. Por ejemplo en cada capita de helado y de helado, tres trocitos de turrón de mani. Y después por poner encima para decorar. Bueno, vamos por pasos. ¿Cómo hemos hecho la crema inglesa? Que es la protagonista de muchas elaboraciones. Pues como siempre os digo, los ingredientes los tendréis en la caja de descripción. Y en el principio del vídeo, acostumbrarse. Siempre al principio del vídeo, cuando empiezo, ahí habrán los ingredientes. O sea, cuando termines de ver el vídeo, lo ponéis, lo volvéis a poner y paráis en el ingrediente. O en la caja de descripción. Entonces, esta crema inglesa la hemos hecho. Con 150 gramos de leche. 10 yemas de huevos. 8 yemas de huevos. 130 gramos de azúcar. Se acabó. Hemos puesto la yema de huevo. Con el azúcar en un bol. Hemos batido esta blanqueada. Hemos calentado la leche. Esta vez la he hecho en el microondas. Que se temble un poco. La hemos hecho en el bol de las yemas. Y lo hemos batido muy bien. Hasta que quede todo bien incorporado. Hemos puesto en un cazo. Y entonces, lo hemos dejado en el fuego. Hasta que quede espesito. Como si veis. Como si fueran unas natillas. Miren. Como tiene que ser. Como unas natillas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Vamos a poner la crema inglesa. El turrón. De mani. Ustedes si quieren. Mira. Vamos. Si no le gusta mucho. El azúcar. No hace falta meter el azúcar. No hace falta meter el azúcar. Porque ya solamente con el turrón de mani. El azúcar que lleva el turrón. Ya caldría. Pero como hay mucha gente que es muy de esto. Pues yo le he puesto un poco azúcar. Pero bueno. Después como lleva la nata montada sin azúcar. Aquí está toda la azúcar que hay. Entonces cogeremos. Vamos. A la toca. Tritularlo. A principio costará. Pero tenemos que formar una papilla. Bueno miren. Ya tenemos aquí. La mezcla. La crema inglesa. Y el saborizante. Pues ahora vamos a añadirle. La nata. Que es lo que dará. La cremosidad. Acogemos un poco de nata. Y como siempre. Se va batiendo poco a poco. O costará un poco. Pero bueno. Ya verán que rico turrón nos va a quedar. Y este. Lo pueden hacer. Para verano. Lo pueden hacer también para navidad. Comenzar. Lo añadir. Incluso. La crema inglese. Se traería como está. Y añadís. La añadís. Hacen por ejemplo. La proporción. Para hacer la receta de una mousse. Y yo os la enseñaré. Y entonces, si aquí solamente haría falta, añadiré la jaratina. Y entonces os quedaría una mousse de zurrón de mani. Mira, ven, ya como ya poco a poco va cogiendo ya más de esto. Se va a quedar más fulido, más cremoso. Bueno, fulido no, cremoso, ahí meto su coca. Bueno, aquí amigos, no hace falta seguir a gimnasio. Porque miren, hay, y esperad un momento. Que me he dejado una cosa. Y a partir de ahora voy a hacer los vídeos diferentes. En diferentes descolados y de diferente forma. Como ya sabéis, esto es un helado. O sea, tanto los helados, los pasteles, bombonería. Acostumbraros siempre a trabajar con unos guantes de látex. Porque esto, lo que sabéis que muchas veces, ¿veis? Como se mancha el dedo. Esto no se puede evitar. Porque hay que coger el gol para poder batir. Y entonces, para llevarlo con los guantes de plástico, ¿entendéis? No me quedan tres problemas de que alguna bacteria, cualquier cosa, os pueda fastidiar el helado. Esto a partir de ahora, siempre guantes, ropa le bien limpia. Ya está. Entonces, se puede trabajar así. Todo lo que sea, tipo de helados, cremas. Porque esto va directamente a la boca. ¿Me entendéis? Y esto es muy, muy, muy importante. Porque esto lo que pasa es que soy novato. Antes era novato con estas cosas. Pero bueno, poco a poco me van diciendo esto, lo otro. Hablo con profesionales. De pastelería. Y me van dando consejitos. Esto sí, por ejemplo, cuando hagáis una masa con guantes, porque eso os va a pegar. No hagáis un brioche o no hagáis, por ejemplo, hagáis cuenta con los panellos, porque eso no pasa nada. Eso va al horno. Por ejemplo, las manos ven limpias. Porque los panellos siempre se os van a agarrar las manos. Como se os pegan una masa pegajosa, se os van a agarrar las manos. Pero bueno. Entonces, ya tenemos la crema ya montada. Pues ahora, como siempre, miren que textura más buena. Miren, miren, que cremos ya. Cogeremos. Llenamos un poquito así. ¿Ven? Y entonces, cogeremos, como llevamos los guantes, cogeremos tres trocitos. Uno, dos, tres. Y volveremos a llenar con un poquito más de mousse. Hay de mousse, que maña con el mousse. Bueno, esto, esto en realidad es como la mousse. Lo que le faltaría es la gelatina. Entonces, cuando ya hemos puesto ya veis el helado, se le ponen, nada, tres trocitos. Dos trocitos o tres. Y entonces, ya tenemos ya un helado hecho. Vamos a hacer unos poquitos más. Y pondremos tres. Tres. Y un poquito más. Otro día haremos uno que está buenísimo. Que es uno de mis preferidos. Que es el de... A herilla con crema de macadamia. Ese es mi preferido. Bueno, ¿ven? Pues hemos puesto aquí... Ponemos tres trocitos. Y tres trocitos. Y bueno. Lo haremos así, hasta acabar con todos los helados. Ahí os he hecho yo tres de muestra. Y ahora después os haré los bonitos. Para poder echar la foto. Porque esto, bien, lo podéis ir con tapa. O se puede... Para llevar... O se puede servir sin tapa. Tipo postre para restaurante. O para comer en casa. Bueno, vamos a seguir haciendo. Y después os lo enseño. Y bueno, amigo. Aquí tenéis... El... Aquí tenéis dos fantásticos helados de mani o de cacahuete. Pero he hecho un turrón. Miren qué espectáculo. Bueno, amigos. Espero de todo corazón que os haya encantado la receta. Ahí tenéis otra clase más de helados. Entonces. Háganla. Yo sé que mucha gente la van a hacer. Porque a mucha gente le encanta el mani. Y encima estos turrón de mani. Que ya la crema de cacahuete está de rechupete. Pues tú imagínate. La crema de cacahuete convertida en turrón. Igual que el... El mismo método que el turrón de Gijona. Es un sabor... Una explosión de sabor. Es buenísimo. Estupendo. Háganlo. Bueno. Si les ha gustado la receta. Dedito arriba. Dale like. Comenten. Y sobre todo suscríbanse. Por favor. Así yo me animaré más. O sea, tendré más gente. A mí me encanta tener más gente. Y poder enseñar a más gente. Y entonces también compartir. Para que la gente se vaya animando. Me sigan. A mí lo que más me encanta es enseñar. Hacer a la gente la pastelería. No tengan miedo a hacerla. Que es súper fácil. Súper fácil. Lo que tenéis que hacer es estar pendiente a las palabras clave que yo os doy. Y os doy palabras clave. Y entonces. Esas palabras clave que os doy. Se os queda en la... O se os va... Que se os queda dentro. Yo ya me las he hecho de memoria ya. Una crema inglesa. Por ejemplo. Ya me salen ya las palabras solas. Pero sobre todo. Ver el vídeo entero. Y palabras clave. Esto es el que quiera aprender realmente la pastelería. El que quiera aprender. Ya sabe lo que tiene que hacer. Y el que no. Pues bueno. No se puede hacer más. Pero sobre todo. Hacerla. Que no os dé palo. Que no... Tengáis ningún tipo de miedo. Venga amigos. Hasta la próxima videoreceta. Y a ver si la próxima receta. Puedo ya grabar en el... En el decorado que tengo nuevo. Que no tenga que estar así. Ni agachado. Ni así. Ni aquí tan pequeño. Que no podría moverme. Bueno. Hasta la próxima amigos. Hasta la próxima.